Ya. Luminoso. Y volví confuso, mal mirado, descreído. Vinieron entonces los pájaros con sus cabriolas en busca del amor avaro. Las ceñí como el viento en mi aguacero, horizontal en ellas y su alma. O emigré en sus trenzas al tantear el bajío, el atrio, el aparejo. Dado este beso para mí su propia boca, las travesías absolutas en su piel, el mar adentro, sus algas al diluvio, todavía insolente, ya mal hablado, incluso en recato, mi brebaje, el fiero brebaje, el luminoso resplandor del fuego.